En la tierra de Badajoz, donde el río abraza, nace un latido suave de compasión que enlaza. Con manos que se tienden, con miradas que iluminan, somos pueblo unido en bondad que nos anima. Badajoz contigo, ciudad compasiva, donde el amor florece y el alma es viva. En cada paso, en cada gesto compartido, hacemos de la vida un viaje agradecido. Hay jornadas de esperanza, donde el sol no decae, formamos corazones que nunca se retraen. El saber es abrigo, el cuidar es camino, en la última etapa somos faro divino. Badajoz contigo, ciudad compasiva, donde el amor florece y el alma es viva. En cada paso, en cada gesto compartido, hacemos de la vida un viaje agradecido. Voluntarios al viento, como hojas en vuelo, que acarician las almas, como lluvia en el cielo. Con cada abrazo tierno, con cada mano amigad, se pinta de colores la despedida más digna. Badajoz contigo, ciudad compasiva, donde el amor florece y el alma es viva. En cada paso, en cada gesto compartido, hacemos de la vida un viaje agradecido. En la ciudad compasiva, el corazón no olvida, que la vida es amor hasta la última partida. Badajoz contigo, ciudad compasiva, donde el amor florece y el alma es viva.